La emergencia fitosanitaria declarada por Senasa, lo que está haciendo el Ministerio de Producción y el Gobierno de la provincia, es acompañar las acciones de coordinación para el control de la plaga y hemos empezado con la reunión o capacitación para los técnicos de la Cámara de Tabaco para tratar de socializar y de coordinar acciones, porque lo que queremos remarcar es que estamos realizando acciones preventivas para poder aunar todos los esfuerzos posibles para el control. ¿Se van a hacer reuniones también con otras instituciones, otros sectores de la producción? El jueves de esta semana el Ministerio de Producción, el Gobierno de la provincia está firmando un plan institucional de trabajo con el Senasa, que es la Autoridad Fitosanitaria Nacional y también el INTA va a participar, igual que las cámaras de productores de la provincia. Se van a realizar todas las capacitaciones y todas las reuniones que sean necesarias para tratar de capacitar a los técnicos y a los productores para darle tranquilidad en el control de la plaga. ¿Dónde se va a firmar este convenio? En Salta, estamos viajando el día jueves, donde también se va a firmar un acuerdo con la Senasa de Argentina, va a firmar un acuerdo con la República de Paraguay y de Bolivia para el control de la plaga, porque esto es un problema, esto lo queremos remarcar, es un problema regional dentro de la Argentina y es un problema también regional con los países limítrofes. La manga es algo muy dinámico, como venía explicando, por ahí tenemos una manga grande y se va dividiendo en distintas fracciones, después se vuelven a agrupar formando una manga, pero en este momento podríamos decir que tenemos dos situaciones, una situación en Oram y otra situación en Metán, Rosario y la Frontera, en esa zona de ahí al sur. ¿De qué etapa se encuentra la langosta? Y bueno, tenemos en adultos, todavía están adultos, tenemos adultos inmaduros que ya están madurando sexualmente, inclusive ya tenemos hembras con huevos adentro de ellos, están buscando el lugar donde poner los huevos, por ahora no encontramos sitios de postura, suponemos que todavía, en realidad todavía no hay la cantidad de agua que necesitaría, la cantidad de humedad en el suelo que necesita la hembra para poner el huevo, dejarlo en el suelo. Pero ingeniero, ¿cuándo se puede evaluar de qué va a ser el momento más crítico? Bueno, esto recién empieza, ahora nosotros lo que vimos es que el adulto este, está empezando a, hasta ahora estaba comiendo en el monte, en las pasturas, y ahora está empezando a afectar al cultivo. Pero bueno, si ahora pone los huevos y la próxima generación ya va a ser mucho más grande, o sea, va a haber mucho más riesgo. Usted piensa que una hembra está poniendo aproximadamente entre 500 y 800 huevos cada hembra, o sea que vamos a tener, por cada hembra, 800 individuos más, 500 individuos más. Así que bueno, por eso que si bien ahora es más difícil el control, el que tenga la posibilidad de controlarlo con todos los cuidados que eso implica para el medio ambiente, igualmente se recomienda controlar también en este estado.